El PAN alertó sobre la ola de violencia que se ha desatado en contra de mujeres y jóvenes y niños y cuestionó que a Morena no le importó ponerlo en su agenda para tratar este asunto tan grave. Para el dirigente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Oscar Escobar Ledesma, el gobierno morenista de Andrés Manuel López Obrador está concentrado solo en el huachicoleo y sus legisladores federales han dejado fuera de penalización delitos como desapariciones forzadas, robo y la violencia de todo tipo contra mujeres y jóvenes y niños, incluyendo la sexual, lo cual calificó de que es lamentable y alarmante situación que está ocurriendo también ya en Morelia, sin que la autoridad local tampoco haga nada, cuestionó. Escobar Ledesma ofreció rueda de prensa esta media mañana de martes en la sede estatal de La Albiazul, donde demandó endurecer penalización para quienes secuestran, violan, matan y destruyen vidas. Este problema lacerante para el país y el Estado han sido relegados a segundo término, insistió en otro orden de ideas. Señaló el dirigente panista de Michoacán que en la próxima visita de AMLO al Estado, el próximo viernes, será el momento ideal para encararlo y decirle cuál es la estrategia con la que va a enfrentar estos temas tan importantes y delicados en Michoacán. Y además de la seguridad, agregó, el de la educación y la economía, pues no se vale seguir improvisando. Teresa de la Torre, Respuesta.